Los detalles del arresto de los cuatro sujetos fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. En los detalles afirma que al momento de la detención le fueron ocupados algunos pertrechos militares pertenecientes a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Miembros de la policía apresaron a cuatro hombres, incluyendo a un miembro de la uniformada, a quienes se les ocupó armas de fuego y pertrecho con un símbolo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, momento en que se disponían a realizar un cobro compulsivo. Los detenidos se movilizaban en un carro marca Honda Civic de color negro, los cuales fueron identificados como Robin Leonidas Sánchez, Ángel Torres, Luis Manuel Castellano y Martín Pérez, todos residentes en la ciudad de Santo Domingo. Al ser inspecionado, dicho vehículo fueron ocupados, yaque, gorra, pistola, entre otros pertrechos militares. Mientras que unos de los detenidos en sus declaraciones manifestó que se habían trasladado desde Santo Domingo hacia Las Guaranas, con la finalidad de hacer contacto con un tal Papo, para cobrarle la suma de 140 mil dólares, que supuestamente tiene con un tal Rubén, siendo este último que les recomendará a ellos trasladarse hasta aquí para cobrar la supuesta deuda. Mientras que la policía fue alertada sobre la presencia de los detenidos, ya que se encontraban merodeando la comunidad de manera sospechosa. En cuanto a los prevenidos, se encuentran en esta fraser investigado. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.